Y dentro de sus actividades, amigos televidentes, el presidente Rafael Correa recorrió 18 kilómetros en bicicleta en la provincia de Morona, Santiago. En el trayecto atravesó parajes naturales, incluyendo una increíble cascada. Y después también se desplazó al Coliseo, cerca de esta población, donde en una amena jornada compartió un almuerzo con decenas de personas. Gracias.